La Casa Hogar Ejército de Salvación de Coatzacoalcos necesita apoyo con ventiladores y enfreadores de agua ante las altas temperaturas, por lo que celebrará una carrera a favor de obtener los recursos. Diana Paola Pestaña Rodríguez, representante del grupo Amerí, refirió que en este momento hay 25 menores que necesitan tener mejores condiciones dentro del refugio. Ahorita principalmente nosotros nos estamos enfocando a apoyar a los niños que están en la casa, porque cuando los fuimos a conocer nos dimos cuenta que no contaban, y te estoy hablando que eso fue a principio de año, enero, febrero, no contaban ni con ventiladores, no contaban con enfreadores de agua, vivían más de 10 niños y niñas por cuarto, entonces las condiciones climáticas ahorita en cuanto a cual cosa hemos alcanzado temperaturas de sensación térmica mayor de 55 grados, entonces es lo que ahorita nos llama y nos alerta de decir, oye, creo que al menos unos ventiladores, al menos un enfreador de agua, algo que haga óptimas pues su infancia, sus condiciones de vida. La carrera a favor del Ejército de Salvación se realizará este domingo a las 7 de la mañana. La salida y meta será la Casa de Cultura de Coatzacoalcos en el Malecón. Estamos generando ahorita porque pues no queremos como gastar, invertir mucho, ya que no queremos tanto como la carrera, sino la aportación para el Ejército de Salvación. Pero pues sí entendemos cuál es el, como el protocolo de una carrera. Lo que estamos consiguiendo ahorita es darle medallas a los 20 primeros lugares, una medalla significativa y de memorativa para lo que fue esta carrera. Ejército de Salvación también ha atendido a personas en condición migrante que pasan por Coatzacoalcos, además coadyuvan con el DIF en los menores de edad que se encuentran bajo algún proceso por abandono o maltrato. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.